hola bienvenidos a mi canal yo soy adriana gonzález y hoy vamos a hacer esta manualidad para decorar tu casa reciclando para iniciar vamos a reciclar cartón este cartón que estoy usando es bastante gruesito tiene aproximadamente 5 milímetros entonces vamos a trazar el contorno del espejo sobre el cartón este espejo que estoy usando tiene 30 centímetros de diámetro ahora marcamos por todo el contorno del círculo un centímetro unimos todos los puntos formando un círculo un poco más grande tomamos la medida del borde del círculo y con cartulina metalizada dorada vamos a hacer tiras de esa medida pegamos de esta forma ahora vamos a usar los moldes estos los encuentran en la cajita de descripción pueden ir a descargarlo e imprimirlo ahora vamos a reciclar cartón este tiene que ser mucho más delgado por ejemplo el mío tiene casi 2 milímetros y sobre este vamos a trazar el molde más grande para un espejo de 30 centímetros de diámetro como el mío trazamos este molde 21 veces ahora sobre la cartulina metalizada que usamos anteriormente vamos a trazar el molde más grande las mismas veces que le hicimos sobre el cartón para el siguiente paso usamos foamy escarchado en color plata y sobre este vamos a trazar el molde más pequeño las mismas veces que las anteriores aquí tengo las piezas de foamy de cartulina metalizada y de cartón pegamos las piezas de esta forma sobre la del cartón pegamos una de cartulina metalizada y y después una de foamy i 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 ahora pegamos el espejo sobre el círculo poniendo bastante silicona caliente i ahora pegamos las piezas decorativas así Para colgarlo podemos usar una embrilla cerrada como esta Lo primero que hacemos es atornillarla un poco Luego la quitamos, ponemos un poco de silicona en el huequito Y después volvemos a atornillarla Luego le vamos a poner de refuerzo un poco más de silicona caliente Es así como terminamos esta manualidad Si te gustó puedes darme un like Y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!